¡Vamos los apodados y nosotros! ¡Oh! ¡Beso! ¡Vamos a bailar! ¡Buenas noches! ¡Vamos a bailar mi gente! Aquí vamos a un día de la sala caballera Y van a llegar los idios y se atrasó la voz y la voz Y empezó a decir ¡Vamos a bailar mi gente! No señor Juan, no me piense Señor Juan, no se me va a doler Solo quería venir, no sabía que me iban a fundir Pero me dijo mi mamá, anda hijito, ven y a luchar ¡Buenísimas noches! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡No se me va a doler mi gente! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! El rapado como se me va a dejar El rapado como se me va a dejar Solteras, 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 solteras Cuidado, cuidado Que se te mete el compadrino Vamos a la molina Vamos a la molina El rapado como se me va a dejar Yo grité Ay, la culebra Yo grité Ay, la culebra La culebra La culebra No causó No causó No causó No causó Oye, José Oye, José Ven, va, va Cuidado con la culebra Que guarde los cielos Ay, si guarde los cielos Mira, bueno, yo bailo Si me guarde los cielos Yo la digo que va a dejar Echa la gana Ven, 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 ven Va, va Cuidado con la culebra Que guarde los cielos Ay, si guarde los cielos Yo puedo mucho bailar Si me guarde los cielos Yo grité Yo grité Ay, la culebra La culebra La culebra No causó No causó No causó No causó No causó Oye, José Oye, José Ven, va, va Cuidado con la culebra Que guarde los cielos Ay, si guarde los cielos Ay, si guarde los cielos Yo puedo mucho bailar Si me guarde los cielos Yo la tengo Me mata algo, marido, seguro ¿Y dónde están las mujeres solteras?